Imagínate que... Es en el mar y te ve así Este es un timelapse de cómo trabaja un escultor moderno A ver, Spencer ¿Se puso a levitar o qué? ¿Qué mierda fue eso? ¿Se puso en creativo a unos segundos? ¡Eh, pillado! Se puso en creativo para sacar materiales Mira ¿Qué es eso? ¿Por qué se puso a levitar de la nave? Nada que ver Youtuber, he avanzado un poquito fuera de cámaras Ya sabemos que te pusiste creativo Bueno, ya fue No te creemos No te creemos Ah, lo hice en directo encima Ah, what the fuck La verga, está bien creepy eso Está bien creepy, hermano What the fuck Está bien Alright No te creemos ¿Qué es eso? Que es eso Deja Un gr positions